Uno de ellos, de estos sectores que se vieron seriamente afectados, es en la colonia Bellavista, ahí en Empalme. Las familias prácticamente se quedaron sin nada, y cuando le digo sin nada, amigo, del auditorio, es como si hubiera llegado un ratero y se hubiera llevado todo. Todo está mojado, y esa agua que traía desechos de los que usted guste y mande, van a batallar nuevamente para salir adelante. Estas imágenes las comprendemos y las entendemos perfectamente bien. Somos incluso hasta empáticos, la gente de Guatabampo, la gente de Álamos, que en determinado momento hemos atravesado por este tipo de situaciones. Residentes del sector Bellavista de Empalme se quedaron absolutamente sin nada, perdieron todas sus cosas materiales y pertenencias. El agua les llegó totalmente de sorpresa, ya que en una hora se inundaron viviendas, así lo relataron angustiadamente cada uno de los afectados. Los residentes del sector Bellavista de Empalme se quedaron sin nada, pierden todas sus cosas materiales y también todas sus pertenencias. El agua les llegó de sorpresa. En una hora se le inundaron sus viviendas, relataron angustiadas y también sin saber que iban a recibir apoyo de parte del gobierno. Bueno, híjole, estamos viendo las imágenes, cómo la gente sacó los colchones, cómo sacó los sillones, cómo sacó prácticamente todo a la calle, que estaban hechos pedazos. Sillones, roperos, ropa, calzado, entre otras cosas, se puede ver por fuera de las casas donde algunos todavía están sacando el lodo de sus cuartos, de sus hogares, que fueron cubiertos por las aguas de las lluvias que se presentaron el fin de semana. Presumiblemente, el área más segura que tenemos, amigos del auditorio, es en nuestra casa. Pero ese invasor, como lo fue el agua, terminó prácticamente con las pertenencias de muchos de ellos. Cabe destacar que por la zona el gobernador Alfonso Durazo realizó un recorrido donde les informó a los afectados que se levantará un padrón para la entrega precisamente de estos apoyos. Vean ustedes las imágenes, amigos del auditorio, cómo la gente compró sus, bueno, cómo la gente que tenía ahí sus colchoncitos, esos colchones ya no sirven, ya no sirven. Tienen desechos y desperdicios absolutamente de los que usted se pueda imaginar. Y ahora sí que la película se llama A Empezar de Cero, A Empezar de Cero. Y bueno, también...